Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. El polvorín subversivo mexicano. Ha habido hechos recientes que elevan la preocupación en este país por lo que es conexiones peligrosas de algo que se ha venido sembrando desde hace ya algunos años. Tenemos factores que son tanto nacionales como internacionales que están a un punto de ebullición, de explosión. Los antecedentes los tenemos en estos grupos radicales que han sabido combinar, vivir del presupuesto público, tanto a nivel estatal como federal, y mantener no solo un discurso, sino unas prácticas muy radicales de izquierda con apoyos y conexiones internacionales. Nos referimos a estos grupos que, por parte de instancias como LPR, LRP, la Liga 23 de septiembre y otros derivados, han estado avanzando y avanzando. Ahora ven una coyuntura muy clara. En la falla del Estado mexicano a nivel nacional y en la falla de los gobiernos estatales en el plano de seguridad, han encontrado un nicho para su legitimación armada. La falta de seguridad les ha abierto la puerta para constituirse en varios lugares como guardias comunitarios, como policías comunitarios, en donde legitiman sus armas y taparse la cara con capuchas con una supuesta defensa de la sociedad ante las fallas muy fuertes, en algunos casos, de la provisión de seguridad por parte del Estado. Esto se une a estos grupos también radicalizados que desde el ámbito educativo se han estado larvando auténticamente, viviendo del presupuesto y manteniendo una ideología radicalizada a través de las diversas normales, en muchos casos rurales, en donde no enseñan a nacer profesores. No preparan para la educación. Preparan para ser grupos de profesión muy radicalizados y que ahora están uniéndose. El caso Guerrero es por demás peligroso. Conectar a estos grupos subversivos, ahora legitimándose a través de las guardias comunitarios, con las irracionales y en verdad enfadosas protestas de estos grupos, como la CENTE y algunas secciones también del Sindicato de Educación, en contra de la evaluación y la mejora de la calidad educativa, están llegando a unos puntos muy delicados. Si no se actúa conforme al Estado de Derecho, si no se advierte el grado de explosividad que tiene esto y no se empieza a cortar de raíz este problema, tendremos en el corto plazo una severa explosión en nuestro país. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.